Me conocen en casi todas las prisiones de Puerto Rico Desde los menores hasta los mayores Y he sido líder de casi todas ellas Guau, líder de diferentes prisiones, hermano Correcto De los nietas ¿Por qué es tan importante Monasillo para los nietas? ¿Por qué es tan importante? Porque es la cuna de donde nació Los Ideales de Carlos ¿Podemos decir que culturalmente Monasillo es la cuna de los nietas? Eso es así Willy, y tú que has sido líder en las prisiones ¿Qué significa ser un líder? Cuéntanos Yo soy el que hoy la verdad Si hay que explotar la cárcel Hoy la verdad Para cualquier problema estoy yo Si pasó un revuelo en la cocina Para todo este sería Willy, ¿cuál es la peor prisión en la que tú has sido líder? Duro Guau, entonces tú eres familia de Carlos Sí, yo soy parte de la familia Yo soy sangre Por eso es que Allí donde vivía el esposo de Carlos La Sombra En Carlos La Sombra Señal Ahí, ahí que señal Ahí Este es el maestro del primo mío también Bendiciones El tío de Tamara ¿Un tío de Tamara? ¿Un tío de Tamara? Tío de Tamara Escuchate Escuchate Deisel 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 ¿Escuchaste lo que el tío que era? Sí, tío El tío de Tamara El hombre El tío de Tamara Bendiciones Él es el tío de Tamara Tamara es la hija de Carlos La Sombra Willy, esto ¿Qué se necesita para ser nieta? Porque hay gente que piensa que tiene que caer preso Esto, Willy, me gustaría que antes de comenzar con la entrevista Que tú te presentases, mi rey Mi nombre es Willy Monasillo Me conocen en casi todas las prisiones de Puerto Rico He estado en casi todas las prisiones de Puerto Rico He estado en múltiples instituciones Desde los menores hasta los mayores He sido líder de casi todas ellas Guau, líder de diferentes prisiones, hermano Correcto De los nietas Oye, mi hermano Tenemos que documentar algo que es fundamental Parte de la historia de los nietas Que si no me equivoco Corrígeme si me equivoco Es el barrio Monasillo El callejón Corea Barriada Monasillo Aquí es donde se crió Carlos La Sombra La hija Y la esposa Que son de aquí Del callejón Corea Duro Documentando la historia de los nietas Disculpa que lo interrumpe Para el público Nosotros estamos ahora mismo Aquí en Corea En el barrio Monasillo Lo que pasa es que está lloviendo No nos queremos mojar Pero ya mismo lo enseñamos Y es la primera vez en internet que se documenta Porque si tú buscas cosas Ahí son personas de Estados Unidos Hablando y todo eso Que no hay nadie que sea Ni de aquí cerca Ni de Puerto Rico Ni nada Viste que mejor que el hombre Que es pana mío Desde que yo lo conozco Es de chamaquito Y gracias a Dios Tengo una buena amistad con él Y me permitió La idea fue mía Pero no se hubiera dado Si los muchachos No me hubieran dicho que sí Así que Nada Era para aclarar eso Pero te lo dejo Que disfruten Un poco duro Hay otro para mí Que también hizo tiempo Hizo Son 25 años ¿Cuántos? 13 años ¿Verdad? Para poder mirar la cámara Para enseñar para el frente Dímelo te dicen ¿Qué más quieres saber? Espérate Espérate Homie Te quería preguntar ¿Por qué es tan importante Monasillo para los nietas? ¿Por qué es tan importante? Porque en la cuna De donde nació Los ideales de Carlos Yo te hablo claro En la posición que estaba Carlos En la posición que estaba Carlos Nadie daría la vida por nadie Porque yo no sé Si tú darías la vida Por alguien que tú no conoces Y Carlos Trascendió hasta allá Que dio la vida por él Por personas que no conocían ¿Me entiendes? Esta es la cuna de nosotros Porque aquí fue donde él empezó ¿Me entiendes? Que no había abusos La histería La robaera Que gente se metiera En múltiples problemas Y aquí fue donde empezó el fuego O sea Empezó el fuego En el nivel de que Que el que El que hiciera algo malo Aquí se le cogió la falla ¿Me entiendes? Ahí tenemos a Jason David Jason David Es ñeta Pero es ñeta En los Estados Unidos Estados Unidos Ok yo Ok yo Como quiera Si quiero Con respeto Trascendemos Lo que Lo que nosotros queremos Enseñale el barrio Enseñale que está lloviendo Y no te puedo decir Lo que pasa es que Estamos lloviendo Pero nosotros estamos Actualmente Brother Que está ahí de Estados Unidos Estamos en el Callejón Corea Barrio Monacillo La tuna de los nietos Lo que pasa es que está lloviendo Y no nos queremos mojar Jason Yo no sé si a ti Tengo hablado Del barrio Monacillo El Callejón Corea ¿Cómo puede ser Que no haya un podcast Sobre Monacillo Todavía? ¿Cómo puede ser? ¿Qué tal saben eso? Hay mucha gente Que a lo mejor No tiene interés De De preguntar O sea Aquí se hizo Aquí se hizo Como una mini entrevista Pero hace muchos años Atrás Y parece que Como las redes No estaban tan Prendidas Como están Estas tejidas Como está ahora Pues a lo mejor Ese documental Pues se quedó atrás Pero ahí sí Hay muchas cosas Que hablan de Monacillo El Callejón Corea ¿Entiendes? ¿De dónde soy yo? Yo nací y creo aquí El Callejón Corea ¿Me entiendes? Duro Y yo sí te puedo hablar De la violencia de Carlos De muchas de ellas Después no te puedo decir No, yo estuve con Carlos No, porque Carlos Carlos es Tiene una edad Y yo tengo otra ¿Me entiendes? Ahora sí Yo soy el transcurso Y estoy entre la familia La hija de Carlos Es prima de mi A Tamara Wow ¿Me entiendes? Que nosotros Hemos seguido Hemos seguido Hemos seguido esto ¿Me entiendes? Lo que pasa es que Como te digo Hay mucha gente Que no ha querido seguir Preguntar Estamos para Contestar cualquier pregunta Ya seas tú Que eres la primera persona Que me entrevista O sea Que venga Pues estamos dispuestos A hacer cualquier tipo De pregunta Que venga aquí Nosotros dejarles saber Que duro hermano Que duro Podríamos decir entonces Que culturalmente Monasillo Digo Podemos decir Que culturalmente Esto Monasillo Es la cuna De los nietas Eso es así Monasillo es la cuna De los nietas El hombre te puede explicar Porque me está diciendo Que sí El hombre te puede Llevar ¿Verdad? Es así Que esta es la cuna Desde cuna Desde cero Desde cero La cuna ¿Está confirmado? ¿Está confirmado? Yo desde Discúlpenme Yo desde la ignorancia Discúlpenme Yo desde la ignorancia Yo creía que los nietas Se fundaron en las prisiones No Es como que Que la La asociación Se Dime Es que no te estoy Escuchando Perdón Yo pensaba Desde la ignorancia Porque yo Pues claro No tengo el conocimiento ¿Verdad? Pero yo pensaba Que la asociación Se formó Desde las prisiones No Primero Por lo menos Lo que pasa Déjame explicar Dejame explicar Algo Dejame explicar En la sombra Los ideales fueron muchos Él conoció Él estaba en una cárcel Allá En los Dame la libreta Es una cárcel Que era Nada Él estaba en una cárcel Antes del oso blanco Estaba en el oso blanco Él conoce muchas personas Que eran independentistas Que bregaban con cosas Del gobierno Y cosas así Conoce muchas personas Esa fue la influencia La princesa La princesa La princesa Que fue una cárcel Que estuvo como En 80 años En operación Y fue que conoció A los caizales Rubén Berrío Humberto Tapia Exacto Entonces Llega acá Y conoce a otras personas ¿Verdad? Que tienen ideales también Y ya del 79 al 80 ¿Cuál es la fecha exacta? No puedo explicar No, hombre ¿Cuál es la fecha exacta? Es como lo estás explicando Ahora mismo Sacaron otra fecha Yo llegué de nuevo A la institución En el 2000 En el 2022 Que volvieron Me cogieron Y hoy fue un año Ahora hoy fue un año Que salí de la cárcel O sea Tiene otra No otros ideales Sino que la estamos Reestructurando O tú barres una casa Que le montas vigas Aquello Lo que se meten Pues eso es lo que están haciendo En el 2021 Le están llevando más moderno Le están llevando más moderno Pero con los mismos ideales Que antes Le están llevando más moderno Pero con los mismos ideales Que antes Los chamaquitos que están ahora Yo no los conozco Disculpa Pero eso es lo que él te quiere decir Eso es lo que él te quiere decir Que los chamaquitos que están ahora Aunque son jóvenes No se dejan llevar por nada De lo que está pasando Ellos la están corriendo a la moderna Pero con los ideales de siempre Por eso no te podría decir La fecha exacta Ahora mismo Porque cambió Nosotros ahorita Vemos el 30 de marzo Pero que ahora Hay una nueva fecha Porque se reunieron Los presos viejos Lo poquito que te puedo decir Se reunieron los presos viejos Y ahora es otra fecha No sé si es en abril Antes era en marzo 30 Que era la conmemoración De nosotros Y cambió ¿Entiendes? Por eso me cogiste Calzones abajo Que no te puedo explicar Muy bien ahora Pero Willy Y tú Y tú que has sido líder En las prisiones ¿Qué significa ser un líder? Cuéntanos Un líder Significa Llevar al pueblo Dirigir al pueblo Por el buen camino Por donde debe ser Un líder está Para llevar las normas O sea Aquí puede llegar Puede llegar alguien hoy Y decirte Mira este Puedo hablar contigo Tú tienes que estar Para tu pueblo En todo momento Tú eres el de las decisiones O sea tú Si hay una decisión Que el hermano aquí Pues Pues Me explica Porque él sea Mi segundo pueblo Y él me explica Mira este Doble Está pasando esto y esto Papi Entonces ¿Qué viene pasando? Un líder Está para explicarle No me saque el contexto Porque estoy De algo aquí importante Brother Tranquilo Tranquilo Un líder está Me saca el contexto Porque me está Preciendo las preguntas Y me está sacando el contexto ¿Sabes qué viene pasando? Que el segundo pueblo Me habla Y lo que hacemos es que Le damos voz al pueblo Y ponemos el pueblo Donde tiene que ir A lo correcto Yo soy el que Hoy la verdad Si hay que explotar la cárcel Hoy la verdad Para cualquier problema Estoy yo Si pasó un rubro en la cocina Para todo Este se viene Y este se segundo Este se asesor Este secretario Todo está compuesto De todo Esto es algo Que está bien reestructurado Esto no es que Que se hizo esto Por hacer No, no Aquí está El 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 liderato Junta de piso Junta de centros Junta de disciplinas Esto es algo Como el senado Y la cámara Que está bien reestructurado ¿Me entiendes? Todo esto Está compuesto De una cosa demasiado Por lo que yo entiendo Que me está diciendo Entonces la prisión Tú eres el que pone la palabra De lo que se hace Y lo que no se hace Siempre y cuando Tenga la razón Porque si no tengo la razón Es el pueblo Esto es como Como cuando van a votar Que el pueblo Es el que elige Y el que vacilló Alguna cosa Y está mal hecha El segundo pueblo El asesor O el que sea Para decir Lo que está diciendo William O'Neill Eso no es lo que es Es así o no es así Mi jefe ¿Verdad? No, no, acá Estoy contándole La espada mía De Nueva York Nueva York Que está ¿Verdad? Jason Tú estás en Nueva York ¿No? No, el pueblo Es que quita Eso es así ¿Y quién? Jason ¿Qué es eso? Luego tenemos A GTN Que GTN Él es de Puerto Rico Y él está en Puerto Rico También Saludos, saludos 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 Al de Nueva York Bendiciones a todos ustedes Ustedes conocen Le hablo a Jason Y le hablo a GTN ¿Ustedes conocen Monasillo? Bueno He pasado por Monasillo He pasado por Monasillo Tenía conocimiento Que Monasillo Es la cuna De Loñeta Porque ahí fue donde Pues nació Este El líder máximo Carlos Iriarty Es para el descanse Y Yo Realmente No tengo mucho conocimiento Sobre la La vida de él Pero Bien 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 agradecido Por su obra Y por poner la paz En eso de las cárceles Pero yo fui líder De Miramar Es una cárcel Que quedaba En Dios En Dios En un O sea Quedaban los de los puertos Y esa cárcel se cayó Porque le cayó la cárcel De encima A unos hermanos míos Y le cayó Y la trancaron Yo era jefe de ahí Fui jefe De Aquí se le dice así jefe De Guabate Fui jefe De De donde más Yo estaba ahora mismo En Sarsales Que acababa de salir De Sarsales 308 292 El monstruo Este El monstruo Estaba en Mayagüe Que se llama Las Malvinas Porque no se ve nada Lo que se ve Son las montañas ¿Me entiendes? Estuve en demasiado De muchas cárceles Y yo te estoy llamando Por dos y miñitas Willy Willy ¿Cuál es la La peor prisión En la que tú has sido líder? Es la peor Peor Pero peor ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Peor ¿En qué sentido? En que Hay la guerra Entre ¿Verdad? Entre las personas Que están ahí O peor Porque el gobierno También te lo pone difícil ¿Entiendes? A veces ellos se van en huelga Nosotros no comemos ¿Viste? Y eso lo hace todo el mundo Eso no importa Donde tú estés O donde sea Si se va a hacer una huelga O algo Todo el mundo devuelve la comida Si no la devuelve Sabes lo que va ¿En qué manera Tú dices peor? Peor Donde tú has vivido Peor Donde tú has estado Peor ¿Qué te has dicho? En la 500 En la 500 En la 500 En Ponce Guau ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Tuve que joderme Los cojones Tanto así Como los guardias Como con los presos También Guau Siempre Son los guardias Que están jodiendo Todo Este De ahí Me dieron Un tres tirón Para mí Porque explotamos Un mutín Y ahí La gente De por lo menos Vea para acá Para que no se vea la pared así Se ve la luz Se ve la luz Mejor que se quede así ¿Verdad? Te dice ¿Cómo A que sigo? ¿Cómo ¿Cómo estás bien? Yo te voy a enseñar Donde vivía La may La esposa De Carlos de la Sombra, te voy a llevar ya mismo y te voy a enseñar, mira, aquí vivía la esposa de Carlos de la Sombra. Dale, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Esto se le puede, esto se le puede dar a la cámara para atrás, acuérdate que yo soy un poco, yo le doy a la cámara para atrás, yo tampoco sé. Mira, ahí en la pantalla tú tienes como el emoticono de un micrófono, una cámara y una flecha, pues tienes que darle la flecha, la flechita, eso. Aquí en la pantalla, ¿dónde sabes? Tranquilo, es normal, no pasa nada. Este mes, este mes me voy para allá, este mes voy para allá, para allá, para la cárcel, allá con los muchachos. No, esta gente no saben, no saben, pero yo creo que si yo la hago así, y tú ves la casa para allá, y yo te enseño la casa y yo, esto, esta es la sombrilla. Te digo, este, 20, ¿qué? 20 y 25 y... Te dice, te da junto, Te dice, yo me veo, Te dice, no me veo. Sí, 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 te veo, yo te veo. Te ve claro, papi. Ok, es que no los veo a ustedes, pero está todo bien, tranquilo. Mira, por todo esto, Carlos se ha pasado. ¿Cómo me dices? Mira, por todo esto, Carlos se ha pasado. Por todo esto. A la sombra se ha pasado por todo. Este es el monasillo. Víjale para allá. Este es el que llegó en Corea. El famoso que llegó en Corea. Se ve bien. ¿Me entiendes? ¿Lo ves? Por aquí, ¿cómo la sombra ha pasado? Entonces, Carlos la sombra pasaba, me era otra sombrilla. ¿Qué pasa aquí? A ver, tranquilo, sigue, sigue. Carlos la sombra por aquí se pasaba, y veía a los nenes que llevaban para la escuela con tenis rotas o algo, y Carlos la sombra, ese no va para la escuela, ese vamos a hacer porque era un Robin Hood. ¿Me entiendes? Te estoy contando de lo que me contaban, pero él le compraba tenis. Si la gente no tenía para comer en la casa, la sombra estaba dispuesta a ayudar a esas personas. ¿Pero qué estoy diciendo? No hay nadie. No hay nadie. Te lo estoy diciendo yo. No hay nadie que dé la vida por otra persona. No hay nadie que dé la vida por otra persona. No hay nadie que dé la vida por otra persona. Pero aparte de Jesucristo, ¿quién va a dar la vida? Como la dio él, que murió, ¿no? Murió ese día a puñalada y con los tiros que le dieron en el casco. ¿Entiendes? ¿Quién hace eso? Si usted dice, estamos hablándote de algo que yo creo que... No, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, ya va a razón. Es muy rápido, que esta es la primera vez que se graba el barrio, entiendes, en internet. Tú lo buscas y no se veían ni fotos, ni videos, ni nada. Lo que aparecen es en videos de otras personas y documentales así, pero evidencia así como esto. Esta es la primera vez que se está grabando Monasillo en exclusiva. Esta es la primera vez. Te dije que sí vinieron. En un momento vinieron, pero como no vi esto de la tecnología que está viendo ahora, pues no como ahora. Tú sabes lo bueno, sabes lo... Minimo Nacillo, tú dices Minimo Nacillo. Te vas a decir, ese es el Hitler. Ese lleva los nervios, pero los tiene que llevar. ¿Entiendes? Lo bueno de este live es que los nietas de todo el mundo, los nietas de todo el mundo que no han tenido la oportunidad, lo bueno de este live es que los nietas de todo el mundo, los que no... Digo, lo bueno de este live es que hay muchos nietas en todo el mundo que no han podido conocer Monasillo, gracias a Dios, y gracias a este live, y gracias a Willy, ¿verdad? Van a poder verlo, van a poder conocerlo, y eso es genuino, eso es genuino. Claro que sí. Van a poder verlo, hermano. Tuve donde vivía la esposa de la sombra, y donde vivía Tamara. Tamara es tu prima, dijiste, mi rey. Yo no lo oigo, dame el teléfono. Dime, ¿tá dicen? Tamara es tu prima, dijiste. Tamara es prima mía. Duro. Wow, entonces tú eres familia de Carlos. Sí, yo soy parte de la familia, por eso yo soy sangre. No, sí, estamos en el quesito. No, no. No, pero se puso oscuro. Ah, que está lloviendo este Teysel, hermano de nosotros, está lloviendo un cabrón. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ustedes están haciendo lo que pueden, y eso se valora. Sí, están haciendo lo que pueden, y eso se valora. No, pero está lloviendo fuerte ahí. ¿De dónde es el fondo? Sí, está lloviendo fuerte ahí. Sí, está lloviendo, está lloviendo. Diablo. Esto es para que valoren la gente y dejen de verdad el like verdadero, el like verdadero ahí. Esto es metido para él. Espérate, espérate, que yo no entro, y yo sí que no entro aquí hace el tiempo. Esto sí que es metido, metido para él. Espérate, yo tengo que grabar esto. Espérate, espérate. Ay, yo me he contido, hombre. Espérate, va. No olvides, te lo voy a documentar. Tranquilo, hay que ir. Vamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, espérate, estamos aquí. Ok. Sí, te ves bien, ahora mismo te ves bien. Se friso ahí un poquito. Espérate, es que la cámara se puso pequeña. La cámara se puso pequeña. Ay, Dios mío. Mira, engancha y llama. Ya, lo dejo bien de ahí. No, se ve bien, se ve bien, se ve bien. No. Ay, ay, se ve bien, ahí se ve bien, se ve bien, se ve bien. Oye, una pregunta. Y para monasillo, ¿se mete cualquiera? No, pero es que se ve bien chiquito, eh. No lo sé. Se ve, se ve, se ve. Es que no se ve bien chiquito, hombre, disculpa. Hombre, que si tú no te ves un asillo, ¿sabes qué? Ay, ya, 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 nos fuimos de nuevo, vale, nos fuimos. Mira, pregunta que si para esta área de monasillo se puede meter cualquiera. No. Te dicen, no. Porque lo que pasa es que, voy a aclarar algo yo, por si se lo olvida, los problemas del barrio no están relacionados a los problemas de la asociación de la cárcel. Los problemas del barrio son problemas que se han tenido como residenciales cercanos de aquí a otras cosas. O sea, yo no te puedo decir. Claro. Pero sí, seguimos hablando de la asociación. El día 3 de la guerra que han pasado y eso. La guerra que han pasado también ha sido parte porque, Carlos, ya tú sabes, los ideales de Carlos, ¿me entiendes? Y los ideales los seguimos respetando. Aquí somos nietas todos. Todos los que vemos aquí somos nietas, ¿me entiendes? Les voy a enseñar dónde vive Carlos. Estamos llegando ya. Willy, ¿y qué tú piensas, Willy, de que la asociación haya crecido tanto? Porque está mundial. Ahora, yo me alegro por eso porque el fruto está dando la cosecha. Está el fruto que hemos dado, el poquito, lo poquito que hemos podido dar. Y yo llegando porque yo tengo videos, yo te enseño un video, pero yo te enseñé videos que yo estaba dando seminario cuando yo llegué. ¿Qué no se daban? Yo vi ese seminario el 8 de octubre de 1945. Nació el Defensa de los Derechos, Carlos Torridiartio. O sea, son muchas cosas porque se daba escuelita. Yo daba escuelita. Yo daba seminario. ¿Me entiendes? Yo tengo el video. Te enseñé un video que fue con Dios, ¿sabes? Sí. Más o menos. Yo daba esos seminarios. Sí, este es mi teléfono. Entonces, el compartir que después del seminario vamos a seguir porque si no, el compartir que después se daba, se daba jugo con galletas. Un compartir. Si tienes algo que abundar, puedes abundar porque tú sabes que sabes también la solución. Cualquier pregunta, ¿viste? El de al lado, el de al lado. Yo quería hacer una pregunta, te dice si me lo permite. Claro, claro. Ahí estás para participar. Ahí estás para participar. Mira, yo quería saber que si era verdad eso de que el otro líder también llamado Bonifacio, si no me equivoco, que hizo la palabra, le dio palabra con los 27 y los 25. Eso es verdad. Perdón, ¿no te escuché bien? Es lo que te está preguntando, que si es verdad sobre la palabra del ex líder Bonifacio con los 27 y los 25. Sí, había una palabra, una palabra. La palabra como es Bonifacio. Bonifacio, pues ya no te haya ganado. De por allá, vengan. No, 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 espérate. Es aquí, hermano. Es aquí, hermano. Es aquí, hermano. Tranquila, tranquilo. Oye, en esta casa. ¿Quién era donde vivía la esposa de... No me digan duro. Allí era donde vivía la esposa de Carlos La Sombra y Carlos La Sombra. Señal, señor. Ahí, ahí que se veía, ahí. Ahí, ahí que se veía, ahí. Ahí era donde esté, hermano. Ese es el primo mío también. Bendiciones. ¿Busqué a usted de Tamara? Tío de Tamara, ¿escuchaste? Estaba en España. Escuchaste, vete, te dice él. ¿Te dice él? ¿Escuchaste lo que él dijo que era? Sí, tío. ¿De Tamara? El tío de Tamara. El tío de Tamara, bendiciones. Él es el tío de Tamara. Tamara es la hija de Carlos La Sombra. Diablo, guau. Estará la casa. Él todavía la está viviendo, ¿viste? Y gracias a Dios. Sí, ahí vive la abuela, ahí vive la abuela de Tamara. Están todos bien. Esto es historia para todos los hermanos que son nietas. Este es bosca. La cancha está aquí, mire, la cancha. Donde se pasaba a Carlos también, ¿verdad? Donde se pasaba aquí en esta cancha. ¿Me ve la cancha? ¡Qué duro! ¡Qué duro! Oye, Jason, ¿y te has alguna pregunta tú, mi rey, desde los Estados Unidos? Cuéntanos. Dime. ¿Tienes alguna pregunta tú? Claro, claro, papi. Mira, lo que yo quiero saber es esto. A todos los hermanitos del mundo, en específica. Espérate, que estoy enseñando el barrio. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos a hacer para los hermanitos de Venezuela? ¡Uh, esa es buena! ¿Qué vamos a hacer para los hermanitos de Venezuela que necesitan nuestra ayuda? Porque están pasando por el abuso. ¿Cómo es? Willy, ¿qué vamos a hacer para los hermanitos de Venezuela que están pasando por un abuso tremendo? ¿Cómo que están pasando por un abuso? Lo que pasa es que en Venezuela está pasando, Willy, que el dictador de Venezuela lleva 25 años en el poder y cuando otro gobernador gana, papi, se para en la deli, se va a fuego y lleva 25 años. Y están pasando por el abuso. Y están pasando otras cosas que las personas, ¿verdad? Que son de ahí y no pueden ir ahí por ciertas razones. Aricón, supuestamente había ganado el otro gobernador, se paró en la suya que iba a haber sangre. ¿Entiendes? ¿Eso son las cosas que ustedes no hacen? Nosotros no abusamos del pueblo. Nosotros no abusamos del pueblo. Porque obviamente la cárcel es otro mundo, ¿entiendes? La cárcel es otro mundo, ¿entiendes? Yo nunca he estado preso, pero por personas que no han contado, ¿viste? El guión, ni todos, todas las personas que me sentamos han dicho que la cárcel es otro mundo. Mira, pero la pregunta que me contestó es que si había una palabra, si esa palabra estaba. Está, o sea, la palabra está. Pero que tú sabes que uno siempre toma sus medidas de seguridad, ¿me entiendes? Porque hay que tomar las medidas de seguridad. Y siempre estaba la palabra. Pero que siempre pasa algo, sí, siempre pasa algo. ¿Sabes cómo es esto? ¿Dónde vamos? ¿Qué pasa el negocio? ¿Dónde vamos? Oye, Willy, y pregunta que te hago, hermano. Un minuto, Tayser. Dale, tranquilo, dale, tranquilo. Tío, hablen de Monacillo, ¿qué tiene que ver con Venezuela? Bueno, ¿qué tiene que ver? Que nosotros tenemos nietas ahí en Venezuela. Tiene mucho que ver con Monacillo también, ¿entiendes? Todo esto estamos conectados. Oye, una cosa, una cosa para Willy, una cosa para Willy. Willy, esto, ¿qué se necesita para ser nieta? Porque hay gente que piensa que tiene que caer preso. Pero eso es verdad. No, 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 para ser nieta no se necesita caer preso. Para ser nieta lo que necesita es seguir la norma terrible, no ser abusador y llevarla como... ¿Me entiendes? Yo te puedo decir, coño, Tayser, ¿qué tú crees de este tipo que está abusando de la mujer? Está entrando a la gana, está haciendo cosas que no tiene que hacer. Y pues tú dices, coño, está haciendo cosas, está abusando de el hijo, está haciendo muchas cosas. Lo mismo, mami. Haciendo cosas que no tiene que ver con muñeca. Pues uno lo que hace es que este, pues uno lo instituye. Nosotros decimos instituir. Cuando nosotros votamos a alguien del capítulo, lo que hacemos es instituirlo. No esté en la fila asociativa con nosotros. Duro, duro. Oye, Willy, y para ir cerrando, ya que nos has enseñado, Monacillo, gracias de verdad por este podcast tan increíble. Para ir cerrando, envíale un mensaje a todos los hermanos que hay en el mundo, mi rey, que van a ver esto. Envíale un mensaje. Creo que tengo que dejarles saberlo a los hermanos que estamos aquí para apoyarlos, para cualquier mundo que tengan, para que se adoctrinen. ¿Me entiendes? A mí me pueden llamar a mi teléfono a adoctrinarlo para que siga expandiéndose esto, pero que tenga que expandirse, siempre y cuando sea, por el sitio que hay que expandirse. ¿Entiendes? Exacto. Con mi mes. Duro, duro. Acuérdate que el camino primero es, se nos hace la cuesta larga, pero tan pronto llegamos y hacemos lo que Carlos hizo, después que combatió el abuso, llegamos y tenemos que llegar. ¿Me entiendes? Hay mucha gente que no me gusta muchas cosas de las asociadas, como a mí no me gustan muchas cosas de otra gente, para no mencionar nada, ¿me entiendes? O sea, de los traídos, pero yo con los míos, me voy hasta abajo, ¿me entiendes? Y siempre voy a ser nieta, voy a morir con mi nieta, y yo no vendo mi bandera de nieta, yo no vendo los míos, yo no vendo, ¿me entiendes? Bien alto en el cielo, bien alto. Esta es una estúpida, pero Sofía, traigo eso para acá, ¿me entiendes? El hombre sabe que está mostrado sobre eso, a lo mejor, a lo mejor, pues, se nos dará después otra cosa, que estáis, que podremos hablar más profundo. A lo mejor tú me ayudas a hablar más algo más profundo, donde haya algo más, que haya algo que podamos hacerle, algo que se vea de verdad. El video mío, ¿te lo puedo enviar? ¿El hombre no vio el video? Sí, claro, papi, mándalo. Los seguidores tuyos. Ponlo, ponlo, ponlo ahí. Ponlo ahí, ponlo ahí. Antes de irnos, ponlo ahí. Para que la gente vea. Atención a lo que van a ver. Estoy viendo ya, Willy. Atención. Atención a lo que van a ver ahí, familia. Atención. Déjame meterme yo entremedio. Sí. Oye. Vamos a hacer un último. Eso es un cumpleaños. Mira, chequeen, chequeen. Chequeen por ahí. Un cumpleaños. Un cumpleaños. ¿Cuándo? ¿En Salsales? ¿Eso en Salsales? ¿Qué año? ¿Cuándo sale? ¿El año pasado? El año pasado. ¿Eso soy yo? ¿El año pasado? ¿El año 22? ¿El año 24? Bien duro, bien duro. ¿Se ve bien o no se ve? Sí, se ve perfecto, se ve perfecto. ¿Cuál es el rumbú que tenemos nosotros ahí? Bien duro. ¿Cuántos años hiciste? 23 años, yo hice 23 años preso. Tengo una foto aquí, ¿se va a enseñar? No, 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 hice primero, hice 12 años. Y volví en tres y volví en tres. Te voy a enseñar una foto de chamaquito. Y para la gente que no sepa, para que se esté uniendo nuevo aquí. Este video te hice después. Este video fue cuando yo salí. Este fue domingo y yo me iba a lunes. Ahí ya teníamos chuletas, teníamos chuletas, papas. Este soy yo. Este soy yo. Con un ron encima. Ese soy yo. Ese fue domingo. Yo salí a lunes. Duro. ¿Te quieres trepar? PJ, ¿te quieres trepar? Por favor. Por lo ahí, porque tiene mucho que decir. ¿Quién dice? PJ, que tiene mucho que decir. Pregúntalo ahí. Pregúntalo ahí. Una pregunta. Es que yo vi un texto hace poco. Cuando salió el ex líder, Bonifacio López. ¿Verdad? Tú llegas tú que ahora estás en la calle. Tú llegas tú. Pregúntale saludos. Pero hombre, que estás en la calle. Felicidades, Bonifacio. Soy yo, Bonifacio. Y Benny, que estoy aquí. Y que te viste hermoso a todos nosotros. Vamos a enseñar todo. Yo te enseñamos la de esto antes de salir. No sé si la ves. La bandera, que me gustaría que la viera. Nos venimos para acá hasta donde yo la hice. De los nietas. Está en el negocio. Seguísla bien. Esa es la mano de los nietas. Para que no se ve bien, pues está en el negocio. Está en el negocio. Está en el negocio. Sí, sí, sí. Se ve así del revés. Sí, pero sí se ve. Ahí sí se ve bien. ¿Qué significa esto, Willy? ¿Qué significa esto? Esa es buena. ¿Qué significa la simbolía nieta? ¿Es así? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así. 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 Espera. Espera. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué chapaquito? ¿Qué? Guau. Qué duro. Dale, vamos a enseñar. Para acabar esto. Dale, familia. Pues yo creo que ya está todo. Gracias de verdad por este live, familia. No te vayas, espérate, no te vayas, espérate, no te vayas, que esto es lo último para que veas. ¿Qué quedó, qué quedó, qué quedó por ahí? Te vean, sí, el barrio, o sea, la entrada. Que puedan ver lo que sigue en Monasillo. ¿Qué es lo que sigue en Monasillo? Monasillo es un callejón. ¿Qué estoy explicando, Willy? A mí me gusta el ir más profundo porque hay muchas cosas que yo quisiera decirte, pero no sé si fuera muy cruda. En mi plataforma, en mi plataforma puedes decir lo que quieras, Willy. En mi plataforma puedes decir lo que quieras, estás como en tu casa. ¿Cómo es? En mi plataforma puedes decir lo que quieras, Willy. Este es tu espacio, aquí nadie te va a cortar a ti. Aquí tú eres el que manda. Este, este, ¿y lo que vas a hablar? Este, pues, hablo contigo aparte y tú me dices, pues, si en otro momento, si mucha gente le interesa, pues, hablamos. De la guerra, lo que tú me quieras preguntar. Espera en un momento para que se vea. Dale, tranquilo, dale, dale, dale. Mira, espérate, antes que te... Mira este pendejo aquí, mira, 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 mírate. Mira, está clavado para todos. Mira, 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 mira. Mira, esta es la entrada, o sea, esto en sí es un callejón. ¿A ver el callejón? Por acá es que se entran. Esa es la entrada. Como la primera vez que nos conocimos, que yo no sé si te se acuerdas, que me hizo meterme con una retrodose con un panguero cabrón. De dos para abajo, bazooka. Esto nadie nunca lo había visto, recuérdase. De dos para abajo. De dos para abajo. Hermano, nosotros que estáis, preguntar conmigo para lo que quieras, preguntarme lo que quieras. De dos para abajo, bazooka, porque pronto lo vamos a ver. Están fronteando ahí en el chat, están fronteando. Pero tranquilo que este... Que lo que dice, que lo que dice, que nosotros estamos viviendo a fuego, loco, por poner barrio a brillar, cabrón, dale. Zumba pa' acá. Que nosotros estamos bien activos. No, pero tranquilo. Tranquilo, que este live es pa' documentar, monasillo. Que es parte histórica de los nietas y para hablar de eso mismo. ¿Qué dice el pan de vosotros, bro? Zayzer está diciendo que este live es la mente para documentar, monasillo. Unos panáticos. Esa es la entrada. Esa es la entrada para que usted entra y nada. Sigue siendo un callejón hasta el final. Sigue siendo una calle hasta el final. Duro. ¿Y qué es lo que queda al final? No, bandera, señalada bandera de Zayzer. No me esté, Zayzer, te quiero mucho. Este, cabrón, puede contar conmigo, ya tú sabes. ¿Cuál, mi rey? Tú tienes un Facebook pa' que lo publica, pa' que te siga. Yo tengo Facebook. Pues nada. Yo cuando lo suba, cuando lo suba, te lo envío. Cuando lo suba, te tiro pa' que tú veas cómo quedó, ¿vale? Dale, gracias, te lo agradezco. Sea de corazón, muchas gracias. Gracias, amigo. ¡Ese no va! 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 Tú sabes, mi corazón. Eso es un saludo, pero eso no va, ya tú sabes. Un saludo, un saludo, tú sabes. Cualquier cosa, estamos a la sorda en aquel callejón Corea, cuando quiera venir a PR, ya tú sabes, el monasillo, el palo. Gracias, familia. ¡Ese no va a trabajar eso! Te quiero un poco pronto. Oye, pues si yo lo sigo a él, pasa que yo te seguí a entrar a la cárcel y, pues, ya tú sabes, en la calle no hay mucho, pero te sigo, hermano. Te quiero, te quiero. Igual, hermano. Gracias, hermano. Hermano, ya tú sabes, Menecora. En lo que te puedo orientar, hermano, en lo que te puedo orientar, esa camisa colorada, como que no vas a saber. En lo que te puedo orientar, ya tú sabes, hermano, que estamos para cualquier cosa, ¿viste? Yo no me la sé toda, pero creo que entre tú y yo, pues, podemos una química y seguimos ayudándote, ¿viste? Mira, ya tú sabes que sin aceite no se mueve el motor. Pues eso es así. Sin aceite no se mueve el motor, pero no, ahí estamos. El motor se va a mover porque sin aceite no se mueve el motor, porque sin aceite no se mueve el motor y lo prendemos fuego. No, pero sí, mi número, si lo quieres, mi número es... ¿Te lo puedo dar? No, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. Te va a llamar todo el mundo, cabrón. Dale, yo te conecto, yo te conecto con Jason, dale, dale. Dale. Gracias, familia. Gracias, les quiero mucho y gracias por este live, familia. Les quiero mucho, disfruten y los amo. Gracias, bendiciones.